¿Cuántos de aquí habéis ido a la workshop de esta mañana de Varela sobre Terraform? Lo voy a repetir todo, lo siento, pero ya os aviso, lo voy a repetir todo, vale, me presento, soy Alberto Mardingo, DevOps Engineer en el grupo más móvil, por si el logo del grupo y mi camiseta no dejaban claro donde estoy, mi trabajo, y mi foto por si no me tenéis aquí encima, y voy a hablar, como he dicho, de infraestructura como código, usando Terraform, que es lo que llevo usando, llevo usando Terraform más de dos años, llevo trabajando de DevOps más de tres, eso de lo que llaman DevOps, que según cada uno, pues ya le ponemos la definición de que queramos. Entonces, como me he pasado yo un poco, tampoco me voy a entretener mucho en la introducción. Antes de empezar a hablar de infraestructura como código, vamos a hablar un poco de la historia de infraestructura, de cómo lo hemos ido desarrollando. Al principio de los tiempos, cuando teníamos que trabajar con infraestructura, era todo hierro, teníamos que comprar la infraestructura en un proveedor, le levantábamos al teléfono, oye, necesito un servidor nuevo, y le llamábamos, nos daba un presupuesto, tardábamos seis meses en aprobarlo, otros seis meses en entregárnoslo, y cada vez que teníamos que añadir un servidor, pues era bastante lento, bastante doloroso. Después de esto, llegaron las máquinas virtuales y los sistemas de virtualización y los hipervisores, que simplificaron muchísimo este proceso. Ya no dependías de comprar una máquina nueva para levantar una máquina, sino que simplemente tenías un pool de hardware, y levantabas una máquina virtual más o menos bajo demanda, un proceso más o menos manual o más o menos automático, según los equipos. Y luego ya pasamos directamente a la nube. Como veis, me salta la historia de infraestructura, ha sido muy rápido. Ya la nube, básicamente, pues tengo máquinas virtuales, pero en la infraestructura que me da Google, que me da Amazon, que me da Azure, que me da cualquier proveedor. Tengo una cajita, yo le pongo mi tarjeta de crédito, yo les pago cuando me piden, y me olvido de qué hay por debajo, levanto servidores, levanto redes, levanto lo que me da, la base de datos, lo que quiera. Y es muy fácil levantar cosas sin esto. Por ejemplo, levantar un clúster de Kubernetes en Google Cloud, son un poquito más de dos clics. Si lo quiero hacer a mano, me pongo pijo y elijo la zona porque quiero desplegarlo en Europa, pero si no lo hago son literalmente dos clics. Crear y crear. Es un proceso muy sencillo y muy rápido, y que para qué voy a gastar tiempo en automatizarlo, porque total, si es que son dos clics. Por contrastar un poco el código equivalente a lo que acabáis de ver, es eso. Tampoco es que sea muy complejo. Es al final 20 líneas, sin estar muy detallado y sin mucho historia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo anterior? La diferencia entre esto es que es replicable, es como código, es mucho más fácil de replicar y mucho menos propenso a errores. Si yo cuando estoy haciendo el clic en el proceso anterior, se me va el dedo, le puedo dar en lugar de desplegarlo en Europa, en West 1, lo despliego en West 2, que es más caro. Y no quería desplegarlo ahí porque a lo mejor ya tengo un clúster ahí y en realidad quería desplegarlo en otro sitio. Entonces es un proceso humano y mucho más propenso a errores. Depende de que el tío que lo está haciendo, lo esté haciendo bien. Y cuando empiezo a meter todas las opciones, la probabilidad de error es muchísimo más alta. Es mucho más seguro tener las cosas automatizadas. Si estáis aquí, asumo que eso ya lo sabéis. Es decir, lo estoy contando, pero asumo que si habéis venido a esto es porque la parte de automatizar cosas os interesa. Pero bueno, con todo el tema de nube e incluso desde la época de máquinas virtuales y de previsores, han ido saliendo bastantes herramientas que permiten automatizar todos estos procesos. Típicamente yo las divido en dos, en imperativas y declarativas, según qué es lo que vayan a hacer. Las imperativas son las que le suelen decir, quiero que hagas esto, por ejemplo, o las propias clics de las nubes. Yo tengo el clics de WS en el que le digo que quiero crear un servidor. Es una orden, crea este servidor. Luego está en herramientas más declarativas, más en las que le digo yo quiero que en mi infraestructura haya tres servidores. Y la herramienta ya se ocupará, pues ahora mismo hay dos, pues te levanto uno. Hay cinco, te quito dos. Entonces es un poco las herramientas que han ido saliendo ahí de todo. ¿Vas? ¿A cuánto os sorprende ver ahí VAS? ¿Ninguno? ¿En serio? Vale. VAS, por contestar, VAS es una de las más usadas en automatización, en este tipo de cosas. Entonces al final, cuando yo estoy automatizando esto, ¿qué está pasando? Yo tengo un puñado de scripts, un puñado de código fuente, una serie de archivos que son código. Entonces, si tengo todo como código, si estoy diciendo, ya sea un script que lanza WS tres veces, o ya sea un playbook de Ansible, vamos a usar unos procesos de desarrollo similares a los que utilizo en el resto del mundo del software. Si mi desarrollador es backend, no mi desarrollador es frontend, están usando git, están usando code reviews, están haciendo cosas un poco lógicas y a donde hemos llegado en el mundo del software, ¿por qué no hago lo mismo para mi infraestructura? Que todos mis procesos, toda mi empresa, o lo que sea, depende de mi infraestructura. Yo no voy a vender nada, si tengo una tienda web, no voy a vender nada si mi infraestructura se cae. O si está mal configurada y de repente es el Black Friday y se va todo al carajo porque no tenía bien planificado esto. Y no lo había hecho bien y no era fácil añadir un servidor nuevo. Entonces, vamos a tener una mínima disciplina a la hora de definir la infraestructura en código. Entonces, por poner, si sois desarrolladores, habéis trabajado en esto, eso también lo sabéis. Es, no hagas el mismo proceso 20 veces, no tengas un tío dándole clic al ratón 20 veces para levantar un servidor. Utiliza librerías, automatízalo, define las cosas en un sitio y reutiliza. No lo hagas siempre o lo pongas 20 veces. Asegúrate de que si estás haciendo cambios en tu infraestructura, el tiempo entre que tú haces ese cambio y te encuentras el error que has causado, sea el menor posible. Si yo hago un cambio ahora, quiero enterarme dentro de 10 minutos de que he metido la pata. Si yo hago un cambio ahora y dentro de un mes lo pongo en producción, cuando llegue el error, no voy a saber de dónde venía, no voy a acordarme por qué haya hecho esto, no voy a tener ni idea. Cuanto antes falle, mejor. Cuanto antes mi proceso me den feedback, mejor va a ser más fácil, voy a poder arreglar las cosas. Esto nos lleva a calidad. Si yo tengo una infraestructura bien diseñada, bien codificada, es mucho más fácil de cambiar. No necesito tanta documentación que explique por qué algo está hecho de una forma. Si todo es limpio, si todo tiene una calidad adecuada, es mucho más sencillo de entender, mucho más sencillo de que alguien nuevo que entra lo mire y diga, vale, pues tengo que cambiar aquí para hacer cualquier cosa. Es mucho más sencillo. Y bueno, si estamos usando código fuente, utiliza RIT. SVN, Mercurial, yo qué sé, si hay gente que todavía utiliza lo que había antes de SVN, pues lo que queráis, puede usar algún tipo de sistema de control de versiones y algún tipo de disciplina. Vamos a meter pull request cuando hago un cambio, para que otra persona de mi equipo me lo valide y diga, pues esto funciona, esto no funciona. Y hablando de Git, aquí precisamente vengo a hablar en gran parte de Terraform y de Git. Terraform es una herramienta desarrollada por Hasicor, que no sé si la conoceréis, pero si os digo background, a lo mejor os suena un poco más. Hasicor, aparte de tener nombre de empresa de malas de Superman, es una empresa que tiene una serie de herramientas bastante chulas. Tienen Terraform, tienen Packer, tienen Bolt, tienen background, y tienen Terraform, por supuesto, que lo lanzaron por primera vez en julio de 2014. Es la primera release que hay, o eso dice la Wikipedia. Tiene la franja de funcional Terraform, es que tiene un lenguaje propio, es un superset de Json. Ahora que se señala el código, es bastante parecido a lo que es Json. Y te permite, en cualquier proveedor, definir en código tu infraestructura, y él se ocupa de crearla o de modificarla. Una cosa que hay que tener claro con Terraform es que no es cloud agnostic. La gente, no sé cuánto lo pensaríais, pero la gente suele pensar, ah, Terraform significa que yo defino esto y lo puedo levantar en Google Cloud, o en Azure, o en AWS, o donde sea. O sea, no, en Terraform la definición que tú vas a hacer va a depender de la nube en la que estés desplegando, no es cloud agnostic. Y bueno, la versión actual de Terraform es la 0.11.10, y me estoy diciendo esto que estoy andando mucho. Bueno, la versión actual de Terraform es la 0.11.10. Están, a ver si se sacan o no, la 0.12. Tenían que haber salido a finales de verano, no han salido. Y yo estoy diciendo que la saquen, pero bueno, eso va, eso luego os lo cuento. Y bueno, Git, ¿quién no conoce Git? Pues entonces no os cuento más. Usad Git. Y bueno, he pensado que mejor que haber empezado a hablar otra vez de cómo hacer algo en Terraform, o si os lo enseño, pues está mucho mejor. Y ahora es cuando esto puede explotar, y yo me lo puedo pasar muy, muy bien. ¿Dónde está mi ratón? Aquí. Lo malo es que yo no veo el ratón, entonces para enseñaros nada es bastante más complicado. Esto es un problema que no veo. Entonces, vale, pero lo que quiero es esto. A lo mejor me he pasado, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo una aplicación, tengo una imagen de una máquina virtual que tiene un front-end muy bonito que yo quiero desplegar en Google Cloud. Pues tengo una imagen y esto no es lo que tenía que ser. En esa área la demo 10 veces y la estoy haciendo mal según he empezado. Es decir, me estoy cubriendo de gloria. Vale, esto se parece un poquito más. Vale, pues vamos a suponer que quiero levantar dos máquinas virtuales en Google Cloud. No quiero que sean muy grandes, porque prefiero escalar horizontalmente a tener máquinas muy grandes. Entonces, con un core me vale. Quiero que estén en Europa para servir las cosas rápido, porque mis clientes están aquí en Europa, están sobre todo en España. Y además, si tengo dos, quiero exponerlas con un balanceador. No quiero tener dos IPs, entonces, ¿cómo dirijo? Pues pongo un balanceador y ya está. Y aquí es la parte en la que seguro que los que hayáis estado esta mañana os suena, porque la demo es exactamente la misma. La forma de definir lo contadorafon sería la que tenéis en pantalla. Yo me vengo y le digo, oye, mira, quiero una máquina de Google Compute, la voy a llamar frontend, y en realidad no quiero una, quiero dos. Y quiero que se llamen demo frontend 0 y demo frontend 1. El tipo de máquina y en esta zona. Y quiero que utilicen esta imagen que tiene mi frontal, en el que voy a poder luego vender lo que quiera vender o hacer lo que quiera hacer. La voy a tener en una red y va a tener una serie de cosas. Y luego quiero levantar un balanceador. Quiero levantar un balanceador. ¿Qué pasa en levantar un balanceador? Levantar un balanceador en Google Compute es un proceso que tiene bastantes pasos. Sinceramente, yo tengo que levantar un grupo de instancias, tengo que ponerle un grupo de backend, luego tengo que ponerle una regla de health check, una regla de redirección, tengo que poner una IP y no sé, alguna cosilla más. Entonces, esos son muchos procesos que para hacer algo que es un único paquete es algo que quiero aplicar siempre voy a querer hacer junto. Entonces, puedo usar lo que en Terraform se llaman módulos, que sería una librería. Quiero un bloque que es, esto es un balanceador. Y lo único que le tengo que decir es, mira, estas son mis máquinas, yo quiero que cojas... Esto no funciona, ¿verdad? No. Pues nada. Yo quiero que cojas mis máquinas virtuales, las que acabo de crear, y las pongas en este balanceador. Y quiero que pongas las cosas en el puerto HTTP 80. Y luego, además, dime, por favor, cuál es el IP que le has puesto. Entonces, yo me vengo aquí, a mi código fuente que no veo, así que esto va a ser divertido, donde tengo mi archivo main.tf. Y le digo a Terraform que quiero empezar a trabajar. Entonces, me hago un Terraform init. En este momento, Terraform está revisando el código de mi infraestructura y está diciendo, pues este señor quiere utilizar el provider de Google Cloud. Y este señor quiere utilizar la librería de Google Cloud Platform de crear un balanceador HTTP. Entonces, lo que va a hacer es que va a ir a... Todo eso lo va a descargar y me lo va a dejar a mí aquí. Y no, Dios. Va a estar aquí abajo, que sí. Se ve un poquito... Bueno. Y me la ha puesto. Y ya me la he inicializado. Entonces, ahora le digo a Terraform, vale, a ver, quiero que me digas qué cambios vas a hacer. Entonces, le pido a Terraform que me dé un plan de sus cambios. Terraform, ahora mismo se ha conectado con mi entorno de Google Cloud y ha dicho, a ver qué tiene este señor en el entorno. Vale, no tiene nada. Tengo que añadir... Está ahí abajo y no se ve un carajo. Tengo que añadir 12 instancias. Es que el ratón sobre un fondo negro pues tampoco se ve. Pero vamos, tengo que añadir... ¿Dónde está mi ratón? Ahí está. Tengo que añadir 12 instancias y no tengo que cambiar ninguna y tengo que destruir ninguna. Entonces, ahora es cuando yo le digo a Terraform, vale, de acuerdo, me gusta tu plan, aplícalo. Bueno, y ahí abajo me está pidiendo si quiero preguntar, si quiero hacer la acción o no. Entonces, yo le digo que sí y me creéis que le he dicho que sí y empieza a hacerlo. Esto, lo que está pasando es que Terraform se está yendo... Dios, tengo una ceda. Se está yendo a mi proyecto de Google Cloud y si yo me vengo aquí a las instancias de Compute debería haber... en cuanto empiece a crearlas te va a tardar un ratino. Debería haber... o no ver porque no... me va a dejar mal. Bueno, está creando cosas. Esto tenía que haberlo hecho antes de empezar a contaros lo que era y así para cuando hubiera terminado de contároslo estaban ahí. ahí veis que está creando está creando las máquinas y además, si me voy a la parte de red en el servicio de red me ha creado o no lo ha hecho no lo ha hecho todavía porque aún no están las máquinas. van a aparecer aquí van a aparecer aquí las máquinas el grupo del backend el balance de carga y va a aparecer una IP en algún momento también que va a engancharle a esto de aquí. Todavía está creando todo entonces pues va a tardar un poquillo y voy a volver a ser epilépticos cambiando una ventana a otra. pero bueno hay un problema con todo lo que acabo de hacer hay un problema y es que me vale para el entorno que acabo de crear pero si yo quiero me voy a otro sitio y aplico exactamente el mismo y quiero crear otro igual no va a funcionar porque ya tengo una máquina que se llama demo frontend 0 entonces no voy a poder crear otra máquina que también se llame demo frontend 0 en el mismo sitio tengo que parametrizarlo de alguna forma tengo que convertirlo en algo que yo voy a poder usar en otro sitio y para eso a ver si esto ha terminado vale ha terminado vale entonces ya debería estar esto es horrible si os levantáis y os vais no os voy a culpar ¿vale? porque si os voy a dar un ataque epiléptico pues lo mismo no es la mejor opción ya ha creado aquí un balanceador con la demo y tiene que haber creado también ha cogido una dirección IP aunque entra la dirección IP ahora mismo no va a funcionar porque Google tarda unos 5 minutos en empezar a mandar tráfico a los backend desde que la crean entonces si yo ahora me voy aquí me va a dar un bonito 404 y me va a decir que me vaya a mi casa porque aún no están disponibles va a estar unos 5 minutos más o menos están disponibles pero bueno entonces si yo ahora quiero perdón vamos Dios si yo ahora quiero todo esto para metrizarlo yo tengo que no vale tengo que para metrizarlo de alguna forma así que sí como soy una persona aplicada a pesar de que esto no me funcione ni queriendo me he inventado el comando así que pues lo tengo yo puedo usar variables de Terrafon Terrafon me da una forma en la que yo defino variables y en lugar de poner las cosas a fuego que de todas maneras si somos programadores sabemos de sobra que poner las cosas a fuego no es buena idea puedo parametrizar y puedo utilizar módulos o puedo usarlo de otro sitio si yo vengo aquí podemos ver que ahora tengo un archivo de variables en el que defino las cosas que yo quiero parametrizar de mi infraestructura pues quiero levantarlo en este proyecto de vuelo quiero levantarlo en otro proyecto pues en que región quiero 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 que el frontend como quiero llamarlo toda esta información la puedo parametrizar y entonces ya de esta manera luego cuando utilice mi Terrafon mi definición de código desde algún sitio eso me permite no cambiarlas y que no se pisen entre ellas entonces si yo me voy a el entorno este pues aquí podéis ver que he dicho vale pues de las cosas que has dejado por defecto quiero cambiar esto quiero que el frontend se llame demo demo frontend no frontend a secas quiero que la red sea esta quiero que la descripción de la red sea tal quiero no crear ningún bucket ¿qué es lo de crear el bucket? porque no quiero crearlo ahora porque ya lo he creado a mano si os fijáis cuando he estado cuando he lanzado esto ha aparecido un archivo que se llama Terrafon TefState el TefState es la forma que tiene Terrafon de guardar el estado de tu infraestructura yo no quiero que cuando estoy trabajando con Terrafon si tengo otras máquinas virtuales creadas porque las he creado con Terrafon por otro lado o porque tengo un grupo autoescalado que me ha estado levantando máquinas y destruyendo máquinas yo no quiero que Terrafon las destruya y de esta forma Terrafon sabe cuál es la infraestructura que maneja él se la guarda en un archivito un jotasón bastante largo no se ve aquí en el lateral pero vamos aquí podéis ver que esto es más largo que un día sin pan tiene todo el estado de mi infraestructura en el momento en que se hizo el apply en el que yo creé la infraestructura con Terrafon no mola y no es bueno que esté en vuestro local porque si alguien me explota el disco duro este archivo lo pierdo y voy a tener un programa para volver a reclarar toda mi infraestructura entonces una opción que tenemos con Terrafon es meter ese tipo de cosas en algún tipo de base de datos de almacenamiento de hecho yo lo que voy a hacer ahora la voy a meter en WorldCard Storage en un bucket se podría meter en un bucket de C3 en el equivalente que tenga Azure se puede meter donde consideremos que no sea en nuestro local también si nos permite que si estamos trabajando con un equipo no pisarnos las definiciones de infraestructura entre los diferentes personas del equipo si yo estoy trabajando sobre el mismo entorno que un compañero si yo tengo el TFSite en mi local y él también como lo aplicamos dos a la vez se va a montar un lío del carallo entonces con esto lo evitamos a ver donde tengo yo el ratón esto va a seguir la guerra de Alberto contra el ratón entonces yo me voy a llevar él este otro lado por un motivo que ahora se voy a explicar y me voy a mi entorno de demo que os acabo de enseñar que es el que tiene es el que tiene el archivo de configuración que os he dado y además tiene pues que más se ve tiene un archivo en el que yo le defino donde quiero guardar mi infraestructura así que ahora voy a voy a voy a voy a probar una cosa porque acaso se me ha olvidado y se me ha olvidado efectivamente yo ahora cuando hago un 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 terraform esto me va a preguntar me ha dicho oye hasta lo estoy usando un test state local y tú quieres mover y me ha dicho que utilice Google Cloud ¿quieres mover el este? sí quiero moverlo te lo digo que sí y ahora se ocupa de moverlo y ya tengo mi infraestructura aquí si ahora hago un un plan si no he metido la zarpa en ningún sitio no debería cambiar nada porque la infraestructura está tal cual la he creado vale perfecto la infraestructura está up to date acabo de sacarme mis opciones de configuración a otro sitio modularizar un poquito mi código de terraform y ya y no ha pasado nada ¿qué pasa? lo que sí que pasa es que yo ahora puedo levantar otro entorno un entorno diferente de terraform en este caso no cambia mucho ¿vale? porque es de dev a demo entonces no cambia mucho pero con esto yo inicializo terraform por otro lado y si esto no ha sido inicializado y no y no me ha pedido el test state porque esto es un entorno diferente no lo estoy usando entonces si yo ahora hago un plan aquí si yo hago un plan pues me dice que va a crear 12 máquinas nuevas y si le digo que ok ¿qué ha pasado aquí? terraform malamente me está preguntando si quiero hacer las cosas de hacer le digo que ok y empieza a crear mi infraestructura y este es mi entorno completamente separado completamente separado está en el mismo proyecto y ahora me voy a ir a la consola y va a estar al lado pero podría ser en un proyecto de Google diferente podría ser en otro sitio no pasaría nada que es otra ventaja de lo que yo acabo de hacer ahora de repente puedo levantar entornos de forma más o menos rápida puedo levantar eso me permite que en mi infraestructura en el código en validar mi infraestructura en un en un proceso de CI yo en mi caso utilizo Circle pero cuando haga cambios yo puedo decir oye cuando cambies aquí despliegalo ejecútale algún tipo de prueba y luego si esto ha funcionado o si a lo mejor como es un entorno que estoy creando y estoy creando para probar únicamente el cambio destruyelo porque no quiero estar gastándome 200.000 euros al mes en una WS entonces aquí llevo una hora hablando a ver si esto vale bueno se ha levantado el entorno este es el de antes el primero entonces yo tengo mis flujos de trabajo de Circle en el que me permiten validar que el entorno despliega que se que lo pruebe de alguna forma en mi caso la prueba es muy tonta la prueba es me conecto a la IP que me ha devuelto y compruebo que me devuelve un HTTP 200 podría haber pruebas mucho más complejas de me voy a una máquina lanzo unos test en toend que tengo definidos con Cucumber o con cualquier otra herramienta que utilicéis podría ser una prueba todo lo compleja todo lo sencilla que queráis y me permite que si luego si trabajando por ejemplo con el código en GitHub como es mi caso yo ahora los comandos que os he enseñado son un poco horribles si os habéis fijado estaba diciéndole menos el backend config es este entonces luego la ruta de los archivos está aquí todo eso me lo puedo ahorrar si en lugar de lanzar las cosas de hacerlo así utilizo igual que usar el módulo de Google Cloud para HTTP el balanceador puedo utilizar yo un módulo mío que está en dos archivos más para abajo en barra config entonces esto no voy a ser porque se me está yendo el tiempo estoy alargando más de lo que esperaba pero yo puedo hacer perfectamente una pull request este 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 repositorio está público vale así que luego lo que queráis buscar entrar entrar y lo y lo miráis puedo hacerme una pull request en la que le digo oye yo cambio y en lugar de utilizar todo esto voy a usar voy a usar un módulo que el módulo está en el sitio en el que os he dicho dos estés más abajo en otro sitio y tienes esta configuración que es la que tenía en mi TC Bars entonces me hago un refactor y lo aplico y tengo mi proceso de CI validar que esto funciona y curiosamente he metido la zarpa y mi CI me ha dicho oye tu infraestructura no está bien he hecho un cambio he hecho una rama he subido una pull request y Circle me ha dicho no esta infraestructura no funciona arreglala antes de poder mergear entonces he fallado lo más rápido que he podido y sé que tengo que mirar porque son los cambios que tengo aquí el cambio en este caso el error es muy tonto es que falta un output por ahí luego voy a subir el commit que lo arregle y lo podéis ver en el repositorio esta es mi oferta es Amar Domingo el repositorio es público y creo que el Circle también por ahí las credenciales en Circle no son válidas si os queréis ahorrar el intento de levantar máquinas virtuales en mi este para minar Bitcoin las credenciales que hay no son válidas que lo sepáis vale entonces Terraform es bastante sencillo de usar no sé a cuánto os ha parecido difícil pero al final son una actitud de texto bastante claros y que no tienen mucha historia sin embargo cualquier persona que está trabajando conmigo mientras yo desarrollo Terraform sabe que mi nivel de insultos de juramentos y de tacos en general aumenta cuando 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 trabajo con Terraform mucho más que cualquier otra persona en la oficina Terraform mola mucho pero Terraform también tiene bastantes problemas no es una herramienta que es esto es lo mejor del mundo y ya no uséis nada más todo en Terraform vale no tiene tiene bastantes problemas y uno de mis principales problemas con Terraform es el test state para mí no 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 me gusta nada tener que mantener este archivo ya os he enseñado antes el el la arribilidad que es y hay ciertos casos en los que además cuando haces un un cambio no funciona bien en el test state o si tú o si tú has cambiado algo a mano y lo quieres importar no se importa bien y duele duele manejar el test state hay Terraform da una serie de comandos para hacerlo Terraform state Terraform refresh Terraform import que te permiten manejar el test state y si has hecho un cambio a mano importártelo y que todo funcione más o menos mejor y vaya bien pero no es la panacea y es bastante doloroso entonces no me gusta nada tener que manejarlo tiene sentido por los motivos que os he dicho antes porque si no Terraform no sabe cuál es su infraestructura pero es doloroso y como acabo de decir los refractos duelen mucho esto es un ejemplo que no se ve un carajo y mira que le he puesto más grandes antes había tres en la biblioteca efectiva le he puesto más grande diciendo a ver si se ve mejor si en el refactor este es un ejemplo de refactor cuando no había destruido el entorno de la pull request que os he enseñado antes como me he cambiado las cosas y me las he llevado y me las he llevado un módulo para Terraform lo que he hecho ha sido destruir un objeto y crear otro diferente Terraform no se da cuenta que es el mismo objeto entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace un refactor o cuando se cambia las cosas de sitio porque la respuesta de Terraform puede ser lo voy a destruir todo y lo voy a recrear entonces hay que hacer un Terraform state move y le digo este que estaba aquí es este otro hay que hacer la mano entonces engancha con el test state y duele bastante la sintaxis de Terraform también tiene su historia no es lo mejor del mundo lo más bonito que hay otra vez pensaba que iba a tener una pantalla más grande voy a decirlo en mi defensa que sabía la resolución pero no sabía el tamaño entonces en esta línea de aquí la del nest hop instance esta entender eso es cuanto menos doloroso no tengo valores nulos no tengo valores enable no puedo decir la Terraform esto no me lo crees de forma condicional o esta propiedad de este objeto condicionalmente no la pongas es duro no y esto es eso es en la documentación oficial como te dicen que habilites o habilites es un objeto me me parece bastante horrible ¿cuántos de aquí pensaríais que tag es una string? la última línea ¿cuántos pensaríais que es una string? pues es una lista eso de ahí es una lista si alguien entiende por qué que se levante y me lo explique para Terraform todo son strings otra vez ese código pensaba que se iba a ver más grande lo primero es un booleano que he definido como comillas 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 true lo segundo es un string de verdad frontend lo tercero es un entero comillas comillas dos lo tercero es una lista que es de hecho la lista que había en el valor anterior todos son strings y no de sentido tendría mucho más sentido algo de este estilo que yo le pueda dar un mapa le pueda dar una string y se la pongo como string y le pongo a dar un entero y se lo pongo como entero esto esto es lo que quiero poder hacer esto entera por no tener que poner todo como strings y luego morir cuando tengo que intentar entender que hago tampoco tampoco hay bucles no mola nada que no haya bucles porque si quiero hacer cosas complejas necesito bucles lo que tengo es un count le puedo decir en lugar de crear una máquina me for y en menor que 2 y le hago el count y hay ciertos objetos como por ejemplo los módulos que no le puedo dar un count no soportan los bucles entonces no mola esto es algo mucho mejor poder decirle un for oye en esta cosa de aquí ponme un hazme un bucle y si os habéis fijado en el anterior y en este también ahí arriba pone que esto es de terrafon 012 entonces te lo digo porque es como por favor que saquen terrafon 012 ya que la quiero la quiero ya y va a salir a finales de verano está en la alfa 2 todavía aún no ha salido terrafon tiene sus problemas terrafon está haciendo este tramo están trabajando activamente en ello terrafon me gusta mucho por si acaso hace falta aclararlo ¿vale? terrafon me gusta es una buena herramienta tiene sus problemas como todas las herramientas y la van a mejorar y están trabajando en ello y escuchan a la comunidad la comunidad les está pidiendo bucles for todo el tiempo que llevo trabajando con terrafon y al final los están poniendo está haciendo un proceso lento pero están funiendo y son activos y terrafon mola y hasta aquí eso es todo lo que yo quería contar así que ahora si me queréis preguntar algo insultar o tirarme un tomate a la cabeza lo intentaré esquivar ¿el pichilito es que es un problema que se llegue si hay un pichilito es que es un problema horrible mantener y tal ¿tiene información en un sitio como para si no lo hagas público depende de tu proveedor de nube me parece que en AWS por ejemplo están las claves de AWS ahí en mi caso yo estoy usando Google Cloud y lo que tengo es esto va a ser un problema porque no te lo puedo enseñar bien porque como no está la pantalla ahí no sé que estoy haciendo ¿sabes? es como ¡hey! bueno ahí si veis ese json es mi archivo de credenciales de Google Cloud yo lo tengo en un gitignore y también tengo el test state en mi gitignore ahí veis que termina credenciales terraform y test state no lo subáis a git si trabajáis vosotros y tenéis el repositor privado pues valorarlo pero vamos en general no es recomendable que lo subáis a git ¿nadie más? dale dale creo que soporta pero ahí me pillas un poco la verdad bueno lo tenía por ahí apuntado pero vamos Terraform tiene una lista de proveedores así de grande si vamos voy 20 transparencias más para atrás esto es lo que se supone que nunca tienes que hacer ¿no? viajar una transparencia a otra alegremente vamos venga ahora lo puedo hacer más rápido si encuentro mi ratón otra vez vale ahora ahora he hecho lo que ha querido pero bueno joder se está yendo a yo creo que se está yendo otra vez al principio de los tiempos y yo he perdido mi ratón vale aquí está el ratón ha hecho ha hecho un como como es los efectos estos de me lo arrastro y reboto ya te has quedado ahí vale esa transparencia que buscaba eso que no es el objetivo no es que lo leáis vale no es que podáis ver eso no soy tan tan sádico es la lista de proveedores soportados oficialmente por Terraform y no son solo proveedores nube también hay cosas como Heroku hay cosas como github para poder crear usuarios y políticas en github y luego además de toda esa lista la comunidad soporta una lista tan grande o más como esa entonces hay bastantes proveedores soportados por Terraform que no son solo proveedores nube más preguntas no es buena no es buena tampoco yo Terraform import lo he usado sobre todo cuando he hecho un cambio fuera de Terraform de algo que había creado con Terraform cosas así y lo he usado en cierta medida cuando he estado trabajando con tecnologías que aún no estaban en Terraform por ejemplo Google ha sacado hace poco el Memory Store hace poco hace unos meses ya cuando lo empezamos a usar en nuestra infraestructura aún no estaba en Terraform entonces lo creamos a mano y luego hicimos el import para Terraform y el import fue doloroso no es tan sencillo y como ha dicho esto lo ha comentado también Alberto esta mañana no hay una herramienta que me permita decir esto es lo que tengo desplegado generalmente F no la hay se supone que Terraform antes de sacar la versión definitiva va a tenerla pero a día de hoy no la hay y puede llegar a ser bastante doloroso hacer los import suele ser mejor intentar tenerlo todo primero en Terraform mi experiencia no es buena en ese sentido dime es al final es lo mismo porque lo que te pasa con ese archivo es que tienes que mantenerlo en algún sitio Terraform creo que soporta en tener no es esa Amazonasina o soporta algún tipo de base de datos no es SQL también para guardarlo que mejore o no no vas a tener que editarlo a mano es la única ventaja pero vamos no porque el problema no es necesariamente donde dice el archivo sino que pasa cuando algo no es en el archivo cuando algo cambia fuera de ese archivo generalmente cuando hacemos eso lo tenemos todo en el mismo Terraform y lo que hacemos es cuando lo subimos cuando estamos haciendo algo bueno el provider el backend de web cloud storage por defecto te pone un lock entonces cuando yo estoy haciendo algo me pone un lock arriba en el bucket y si alguien intenta hacer algún cambio no le deja hacer porque oye aquí hay un lock alguien está trabajando entonces eso es el este que hemos que hemos encontrado y que hemos solucionado un poco también luego como al final intentamos meterlo en ese i con si que es cierto también que no te interesa pero ya lo digo hemos tenido relativo éxito metiendo las cosas en CI aún no tenemos todos los procesos de Terraform en interacción continua ¿pero lo lanzan exactamente en el remoto en el chat o en el local? en producción ahora mismo sí que lo lanzamos desde local porque aún no hemos puesto producción en esto pero lo demás sí el resto de entornos sí que van en CI pero el lock está arriba está en el bucket claro no sé lo que pasa es que ya he terminado pero a ver donde tenía yo si me vengo aquí tengo un bucket por ahí creado storage que tiene mi estado al final el meterlo en un bucket lo que pasa es que tengo el estado aquí y cuando actúo él me pone al lado del estado me pone un punto lock y sé que no puedo tocarlo vale pues ¿alguna más? pues muchas gracias gracias aplausos